Araceli González se animó a abrir su corazón y a hablar de todo. Además de celebrar sus 10 años de amor junto a Fabián Macei, la actriz repasó sus relaciones del pasado y contó una faceta inesperada. La infidelidad no te enloquece, hay otras cosas que enloquecen a la gente. La infidelidad te produce dolor, la idea de que la persona que está a tu lado no está a la altura de lo que vos querés para la vida, reflexionó en una entrevista con la revista Caras, refiriéndose a su matrimonio con Adrián Suar. Hoy puedo decir que estoy bien plantada, que puedo hablar con mis hijos con mucha autoridad, pero porque me tomé el trabajo de sentarme a trabajar en mi persona, de comerme todos los baldes de mierda habidos y por haber, y ahora puedo transitar una vida mucho más calma. Ante la pregunta del periodista sobre las declaraciones de Suar que dijo, Araceli fue un amor tremendo, la actriz no se achicó y arremetió con todo, sí, fue un amor tremendo por lo bueno, pero también tremendo por lo malo. Hace rato que no tengo diálogo con Adrián, pero no porque yo no quiera, sino por una decisión de él. No sé desde dónde abordó el tema. Fue un amor tremendo por lo fuerte, pero muy doloroso. Tan tremendo que casi me mata. Pero fue tremendo para todos. Porque Adrián tuvo un momento de mucho crecimiento, lo que hizo que se desconecte de la familia. Priorizó Polka, su trabajo. Está bien, uno elige en la vida, pero no nos priorizó a nosotros. Yo recuerdo tanto lo bueno y como lo malo, y de esa relación también salió un hijo precioso. Araceli habla de Tomás, 19, fruto de su relación con Suar. Dedicada a su trabajo. Araceli estará haciendo la obra Los Puentes de Madison, desde el 5 de enero en Mar del Plata y destaca el presente de plenitud que vive. Estoy rodeada por gente que me ama, mis hijos, mi marido y mi madre son lo más valioso. A la vida siempre le pongo mucha garra. Eso hace que sea divertida, espontánea, que esté fuerte. Estoy muy contenta conmigo y eso se nota afuera. Hace diez años que me río diferente, descubrí una risa que creía no tener. Y fue a partir del trabajo que hice conmigo y de conocer al hombre que tengo al lado. Hasta me cambió el tono de la risa. Es algo muy hermoso y muy verdadero. Ahora me río como nunca lo hice en toda mi vida. Y eso marca una nueva etapa, una libertad como mujer. Es una parte que siento que corresponde a mi esencia, esa que tenía adormecida por tanto dolor. Por otra parte, en la noche buena, su marido Fabián Massey subió en las redes sociales un colap de fotos junto a Araceli para declararle su amor por los diez años que llevan juntos. Muy romántico, escribió, diez años. Todo empezó un veinticuatro. Gracias por estar siempre, en todos los momentos, lindos y difíciles, compartir tus alegrías y tus tristezas, tus éxitos, no ser egoísta, tener paciencia, tolerancia, y darme amor mucho amor. Es un camino largo y difícil, y estamos juntos. Gracias por compartir tus tesoros más preciosos, tus hijos, tu madre. Te amo y te sigo eligiendo. Ella le respondió con el mismo amor, sos mi todo. Lo eternamente. Y agradecida de encontrarte. Me diste aire, tranquilidad, paz, verdad, compañía, escucha, silencios, alegrías, cuidado, protección, miradas. Todo reúne lo que busqué. Mi risa cambió a partir de voz. No sabía que sonaba así tan divertida y espontánea. Te amo. Gracias.